Frizzell nos remite un poco, en ese fondo musical, al jazz, al jazz más actual. Y por cierto, Quique Sinesi nos remite también al jazz. Ambos, Natías González y Quique Sinesi, han sido la columna vertebral del ingreso del gran Dino Salusi a Europa. Son los músicos que lo acompañaron en el desembarco de Dino, conquistando un público no necesariamente conocedor de la música argentina. Así como Piazzolla en otra época invadió Europa, lo hizo Dino también a mediados de los 70, a fines de los 70 más bien. Y allí, en esa presentación del bandoñonista argentino, estaban estos dos cuerdistas argentinos, que ya venían tocando juntos y conociéndose desde hace varias décadas. Luego, bueno, la vida fue llevándolos por otras zonas de la música, accedieron al folclore, a la fusión, quizás al rock en algún momento, a alguna travesura. Y bueno, llegó el siglo 2000 y pico, este nuevo milenio, y hoy, en el 2013, los volvemos a encontrar juntos aquí, en Música de la Gran Flauta. Así que, bienvenidos. Quique y Matías están los dos armados en este momento, calzan sus armas con la misma destreza que desde jóvenes, y hoy los vamos a escuchar tocar aquí también. Pero bueno, para romper el hielo, ya que mencionamos aquel personaje del bandoñón, y que fue para muchos de nosotros el descubrimiento de estos dos músicos extraordinarios que tenemos aquí, ¿no? Ustedes, antes de la aparición en la banda de Salusi, o sea, ¿de dónde los sacó Salusi? Porque yo, ¿dónde estaban ustedes? Nosotros veníamos tocando con Matías en un grupo que se llamaba Chau Mendi, en el viejo Chau Mendi, en el viejo Chau Mendi, con Matías, Claudio Pesavento Teclados, y Lucio Masaira, ¿no? Y hubo un concurso que era todos los domingos, el grupo que ganaba, lo ponían un día de semana, con algún, digamos, de los músicos más grandes, ¿no? Que eran importantes, pero tampoco eran tan populares. Y ganamos nosotros, y nos pusieron un día de semana con Dino Salusi, un miércoles. Había muy poca gente, ¿no? Y ahí lo vimos a Dino, y no lo podíamos creer. No había público, pero para nosotros era como, era como ver a, no sé, a Hermeto Pascual, no sé. Era una cosa increíble. O sea que, el azar fue, de alguna manera, ganar un concurso y ahí se encontraron con él. O sea, que no es que él los conoció, los fue a buscar. Así que, el azar. No, 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 lo conocimos a Dino ahí, este, tocando, como decía Quique, en esos, en ese día de semana que nos dio Néstor Astarita, después de una selección que hubo, que se hizo los días domingos, que estaba en la Jam Session, como siempre, lo sigue haciendo el negro González actualmente en Chazipov, ¿no? Sí, claro, para nada de empezarmente corriente. Aquel era de Chacabuco y Bolívar. Claro. El boliche de los años de dictadura, ¿no? Exactamente. Y bueno, era tal el, 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 la asistencia de grupos nuevos que había los domingos, que Astarita hizo esa especie de selección, que como dice Quique, salimos favorecidos y nos dio un día que compartíamos con Salusi, que tocaba con Ricardo Leu, el negro González y Astarita, un cuarteto, y como un mes, dos meses tocamos todos los, todos esos días de semana. Hasta que un buen día, bueno, Dino nos convocó a Quique, a mí, a Lucio también, a un grupo que se llamaba Vanguardia Latinoamericana, que también tocaba Lito de Pumer, tocaba Jorge Sabelón, tocaba, cantaba Patricia también, la hija de Dino. Bueno, y bueno, esa fue una de las primeras experiencias nuestras de abordar nuestras músicas. Nosotros tocábamos jazz, jazz rock en aquella época con Chao Mendy, el tema de Jacques Louponty, de Larry Carton, de Corea. Nos quemábamos la cabeza con los vinilos, tratando de sacar todas las partes, y nos esperábamos mucho. Aprendimos mucho en esa época también, ¿no? Pero bueno, para mí la gran puerta hacia el folclore y hacia el reconocimiento de nuestras raíces fue Dino, sin lugar a dudas. Yo descubrí un tremendo amor por nuestras músicas a partir de él. Y me di cuenta cuando ya estaba tocando, tocábamos un tema que se llamaba La del Chancho, y yo, darme cuenta que era una chacarera, pasó mucho tiempo. Yo la tocaba y para mí era un tema, no era una chacarera. O guaynos como Son Coñati, o aquellos temas tan hermosos que tocábamos con Dino. Bueno, yo reconozco que, bueno, me caló muy, muy hondo y casi en forma inconsciente. Cuando me di cuenta ya amaba profundamente nuestras raíces. Oh, es en vivo. Esa es... ...Nesi en la guitarra, Festival de Jazz de Zurich, el percusionista Horacio López, integrante también, luego. ...de Alfombra Mágica, y hoy, integrante de... Cuarto elemento. ...del cuarto elemento del otro grupo esencial, donde Matías González y Néstor Gómez, y el mono Isarroalde. Hoy, todavía, siguen por su cuarto disco. Pero bueno, pero estamos allá, en el año 82, con el monstruo Salusi invadiendo el jazz europeo en Zurich. Una grabación inédita. Esto no ha sido editado. No digas nada, ¿eh? Pero es un inédito. Uno de los varios inéditos que vamos a ir escuchando en el programa de hoy. Porque estos personajes que aquí tenemos, conservan las grabaciones que producen durante años, esperando, digamos, editarlas. Aquí no las vamos a poder editar, pero las estamos escuchando. Y de esta aventura tan extraordinaria que ellos tuvieron con el maestro Dino Salusi, yo quería interrogarlos un poquito sobre los procedimientos. De qué manera, acá se ve que el grupo tenía bastante libertad, ¿no? Había bastante improvisación, pero uno supone, después de ver ciertos videos donde Salusi, en Salta, coordina un ensayo con los hijos, con los hermanos, que es muy riguroso. Uno supone eso. Y ahí están los aplausos de los suizos, que quedaron muertos. ¿Cómo era un poco el trabajo, si podemos sintetizarlo con Dino, en cuanto a la libertad creativa, en cuanto a la contribución de cada uno, en cuanto a la improvisación? Había mucho ensayo en esa época. Nosotros en el cuarteto ensayábamos casi todos los días, ¿no? Éramos muy jóvenes. Para nosotros era como, ya te digo, no sé, era como lo más. Entonces estábamos con la camiseta puesta, lo que nos decía Dino. Bueno, para nosotros era sagrado. Pero creo que también él, para él fue una época donde se abrió algo. Porque él, después de unos ensayos que hacíamos nosotros en la trastienda, que vino George Gruntz, que es un músico de jazz, y él decidió llevarlo a Dino y con nosotros. Él fue a tocar primero con la orquesta de él, y ahí conoció a Manfred Eijer. Sí. Aparte de Dino. Dino, si bien había libertad, no había nada librado al azar. Y los unísonos y los arreglos eran tremendamente sincronizados. Entonces era muy loco, muy interesante ver dentro de la propuesta musical que ofrecía Dino, cosas muy pautadas, en forma mecánica y en forma muy precisa, con otras de enorme libertad. Yo recuerdo que Dino tenía formas también de contar, no solamente por medio del lápiz y del papel, de cómo era el tema, sino que también nos contaba la historia, de qué se trataba. Me acuerdo que había temas como uno que se llamaba Danza de la Lluvia, que él contaba que era la danza para agradecer la lluvia, sobre las cosechas, o cuando hablaba del misap chico, cuando venía, que eso era una procesión, que venían bajando de la montaña y van llevando, y entonces va subiendo, va subiendo, se van acercando, y en la música se transmitía en un increyendo. Yo recuerdo esas imágenes que me parecían fantásticas y que a mí me abrió también una manera de sentir la música para tratar de interpretarla con el bajo. En el caso mío en particular, Dino, yo lo considero mi segundo maestro. El primero para mí fue Quique. Yo, de chiquito, cuando Quique tocaba, yo siempre me deslumbró, siempre quise tocar lo que él tocaba, y él me enseñaba con mucha paciencia. Después, bueno, toqué el bajo e hice mi camino, ¿no? Pero la primera introducción hacia la música fue de la mano de Quique. El segundo paso vino que me... Ese paso ya estaba yo dentro de la música, ya tocábamos juntos, todo, pero me torció el punto de vista estético y filosófico en forma, para mí, fundamental. Yo les debo gratitud y, bueno, trato de ser consecuente. De hecho, soy consecuente de todo ello al día de hoy, ¿no? Y conservo esas imágenes, así como lo que te contaba de Dino. Las conservo no solo en lo sentimental, sino que en lo técnico, en lo musical. Me sirvió y me sirve actualmente para mis trabajos, ¿no? Voy desde el mismo lado. Trato de decir algo cuando toco, trato de cantar, trato de transmitir una imagen, un sentimiento, que no sean solamente notas. Y bueno, y la estética dentro de nuestra música. Eso también se lo debo al maestro, ¿no? A Dino. Y cuando alguien te agarra así, de golpe, y te dice, a ver, armate algo ahora, si estuvieras en tu casa, en el living de tu casa, sin ninguna oreja de esas exigentes, que no quieren escuchar ningún error, ni nada, que quiere la perfección, ¿no? Y yo, bueno, a ver, tenés una guitarra, tenés un bajo, estamos acá, está todo bien. Y te largás a tocar así libremente. ¿Cómo sonaría algo así? Pero, digamos, desprolijo a priori, ¿no? Nada prolijo, nada... O sea, la imperfección, en principio, ¿no? Algo improvisado. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo te parece? Que tengamos algo... ¿A vos te parece? A mí me parece, pero bueno. Sí, pero digamos, apagamos las radios y no hay nadie escuchando, estamos acá ante nosotros, ¿está bien? Vamos. Nosotros lo haríamos, en una situación, vamos a zapar, decimos. Eh, zapar, así decíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí. Y bueno, yo qué sé, yo igual... También podemos tocar un tema, ¿sabes? También podemos tocar un tema, por supuesto, y podemos grabarlo también, por supuesto. Ya sabemos que las grabaciones... ¿Qué hacemos? Y yo creo que hay que empezar por algún lado. Bueno. Y yo creo que hay que empezar por algún lado. Y yo creo que hay que empezar por algún lado. Y yo creo que hay que empezar por algún lado. Y yo creo que hay que empezar por algún lado. Y yo creo que hay que empezar por algún lado. Gracias por ver el video 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 Ustedes Y desde ahí Y No, después Qué lindo Y Hernán Olivar No hay con qué darle, ¿no? Hay ciertos personajes De nuestra música Inmortales Eternos Si tuvieran que nombrar Algunos de esos Marquezola, Espineta ¿Y Matías? Bueno, Gandini se fue hace poquito, creo que Gandini Y bueno, tanto Ginastera, bueno, Yupanqui Para mí Yupanqui es uno de los grandes De los grandes faros Que tenemos en nuestra cultura Enormes Vos preguntabas recién qué música Escuchaba Yo siempre vuelvo a los mismos A las mismas cosas Siempre Escucho mucho a Tahualpa Escucho a Bill Evans Son como dos puntas, ¿no es cierto? Pero después de hacer una gran recorrida Y escuchar también cantidad de músicos nuevos Últimamente Escucho todo La enorme cantidad de material de amigos Y músicos que no son tan amigos Pero que tienen la bondad de por ahí De darte un disco Y bueno Es básicamente eso Y después siempre vuelvo a los clásicos Para mí Que son a Tahualpa Y a Bill Evans Roberto Grela también También Roberto Grela Salgán Escucho mucho más Flor de guitarra Don Horacio Por eso Salgán Genio ¡Gracias! 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 Podrían seguir tocando toda la noche ese mismo tiempo creo que la cara de Quique de placer se las debo pero aquí que es como que seguimos jugando la verdad que es un regalo para mí estar tantos años tocando con Quique y todavía compartiendo la música, la vida seguir viéndonos crecer los hijos cada vez más gordos, más pelados pero bueno siempre con las mismas ganas de tocar y de compartir esto que como decía Quique seguir jugando como cuando jugábamos cuando éramos chicos en realidad hay una parte de todo esto que por suerte no creció que por suerte no creció y es un regalo que hoy tenemos me parece ¿Y cuándo fue en esa niñez compartida en parte que decidieron que iban a dedicar su vida a esta disciplina? Yo no sé si nos dimos cuenta si yo creo que nos dimos yo me acuerdo si el día que que apareció una guitarra y empezamos a tocar tengo así como una leve como recuerdos ¿no? pero después fue un juego constante constante fuimos creciendo en un principio teníamos un cuarteto que se llamaba los del suquito en aquel momento estaba la y la y la y la y la la y la y la que lo daban en ¿cómo se llamaba este programa? argentinísima estaba muy de moda lo de suquía se llamaba lo de suquía entonces nosotros le pusimos lo del suquito y teníamos un tema que hablaba de las manzanas por ejemplo que era decía que las manzanas son muy ricas que se comen de noche y se comen de día cosas de chicos bueno que de chicos que fueron creciendo ¿no? después aparecieron los beatles los rollies entonces hicimos un grupo que se llamaba The Grasshoppers buscamos en el diccionario por supuesto que son como unos escarabajos como era parecido saltamontes como era parecido los beatles y teníamos temas en inglés I have a big house near the river weather por ejemplo o cosas así y bueno fuimos creciendo con eso con esas cosas ya llegada a la adolescencia apareció la revista pelo ahí nos enteramos de que había una cosa unos melenudos que tocaban rock y bueno empezamos a copiar a tomarlos como modelos en la manera de peinarnos de vestirnos y hasta de los instrumentos y bueno como todos ¿no? nosotros en aquella época era lo que recibíamos de información y lo tomábamos como parámetro así fue que descubrimos descubrimos a Yes a Emerson Levy Palmer me acuerdo que hubo un quiebre en un apelo apareció re tanto forever y Billy Coban y no me acuerdo otros grupos más que en mi caso ahí me torcieron un poquito el gusto hacia el jazz rock ¿no? y ahí arrancó esta otra época que hablábamos recién que formó ese grupo con Shawn Mendy con un perfil jazz rockero así exclusivamente ¿no? más o menos así más o menos así sí porque prácticamente nos hicimos juntos con los gustos musicales o sea yo tengo un recuerdo que a los 14 años me hizo un click yo sentí que tenía que tocar todos los días la guitarra eso fue como tengo que tocar no sabía que iba a ser músico pero era como bueno tengo que tocar todos los días y de tu formación él te acusó de maestro no 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 para mí yo aprendí con él así que él también es mi maestro en todo caso este y y y todos los músicos muchos de los músicos este con los que compartimos también pero para mí este bueno también Beto Satán y también yo aprendí mucho del Candombe también ahí este y pero para mí fue igual que él yo con Dino fue como como un antes y un después este pero bueno pero vos ya tocabas eras un guitarrista no 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 yo qué sé yo yo jugaba también este y por ahí yo tenía una cosa también de componer que que me salía también creo que es algo natural de cada uno este pero no lo veo como una cosa así o sea para mí nosotros nos hicimos juntos a nivel profesional este juntos prácticamente porque compartíamos la música y terminamos tocando con con muchas veces con 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 los mismos músicos en ese momento o sea que si vos este ahora que tiene ahora seguramente cada uno de ustedes tiene alumnos lo enseñan muchos que han aprendido un poco de manera autodidacta ahora lo enseñan de otra manera ¿no? sí sí con una técnica con una exigencia sí más rigurosa y que 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 a dónde apuntan a los alumnos cuál es el horizonte que yo en este momento eh como hay tanta información y tantas escuelas por ahí tengo algunos alumnos pero con necesidades por ahí a mí me viene por ahí ya estoy terminando y ya ya viste y por ahí lo que le falta es volver a ellos mismos a encontrar o a creer en ellos entonces yo lo lo que yo los hago trabajar en ellos en desarrollar lo que aprendieron y hacerlo parte del lenguaje y jugar con esos elementos pues nosotros aprendimos así o sea nosotros nos hicimos solos y ahora lo que le pasa a los chicos es al revés si necesitan este sacar su propia voz digamos tienen tienen todo lo demás pero le falta creer en ese sonido propio que todos lo tenemos eso es lo que yo creo Bueno yo les quiero agradecer mucho este este ratito de esta noche gran lucense que nos ha encontrado y espero que podamos repetirlo no todos los martes pero nada tanto y que cada proyecto nuevo me acerque a una grabacioncita y este porque siempre los no no es este en mi caso solamente pero los tenemos presentes muy presentes aunque estén viviendo en cualquier otro lado ¿no? tenemos nuestra memoria atenta a las alfombras mágicas que han estado volando por nuestra música y queremos que sigan nosotros te agradecemos porque también nos recuerdas esto si la verdad que Claudio nos has hecho recordar épocas hermosas y un presente también hermoso y te queremos agradecer si en nombre de aparte de también de los músicos que estamos en esta movida que nos permitas este espacio para difundir lo nuestro que no es tan común y tampoco tenemos acceso a poder estar tan relajados y poder tocar y hablar tan libremente de nuestras cosas bueno ese es el agradecimiento se lo transmitimos a la Universidad Nacional de la Luz que es la que abre esta puerta para la música más rica que se genera en nuestro país bueno muchas gracias gracias